Ya me encontré con la pared Todo lo anterior fue buscar y buscar Yo creo que lo sé y me ganaré Es que ya rompí barreras más duras que esta Y ahora solo tengo una vida Y muchas, muchas, muchas fichas para jugar No voy a buscar la salida, yo voy a quedarme acá Es que no sé dónde voy, pero sé que está bien Y una brújula me lleva y no me puedo perder Es este corazón, el olfato también La mente está guardada y no me sirve esta vez Para que sirva hermano, no que sí Si solo tengo una vida Y muchas, muchas, muchas fichas para jugar No voy a buscar la salida, yo voy a quedarme acá No voy a buscar la salida, yo voy a buscar la salida Solo tengo una vida y muchas, muchas, muchas fichas para jugar No voy a buscar la salida, yo voy a quedarme acá Porque hay un poder y una misión La música nos lleva a conocerlos mejor Préstame tu voz, la de tu hermano también No voy a buscar la salida, yo voy a quedarme acá No voy a quedarme acá No voy a buscar la salida, yo voy a quedarme acá No voy a buscar la salida, yo voy a buscar la salida No voy a buscar la salida, yo voy a buscar la salida ¡Aven ustedes! ¡Aven ustedes! En India Imp propose la salida de nosotros Gracias.